Colapinto. Aún no resuelvo mi futuro, pero no quiero ver 24 carreras por televisión. Franco Colapinto mantiene abiertas las opciones para el 2025 si es que la posibilidad de su asiento de Fórmula 1 no se concreta. Tres semanas después del Gran Premio de Brasil, Franco Colapinto aún no tiene noticias claras sobre su futuro y está a la espera de conocer la resolución que su equipo de trabajo está realizando en diversos frentes. Mientras que los rumores le dan una oportunidad a Colapinto de ser parte de la familia Red Bull en el 2025, el argentino prefiere mantener la calma y ser claro en algo. Sin importar si existe o no un asiento en Fórmula 1 para el próximo año, él quiere mantenerse compitiendo. Hasta ahora no he pensado mucho en mi futuro. He intentado centrarme carrera a carrera, sesión a sesión y simplemente intentar hacerlo lo mejor posible, sin centrarme realmente en lo que quiero conseguir o en las expectativas que tengo, simplemente intentar hacerlo básico bien y luego ya veremos dónde acabamos. De momento va bien, dijo Colapinto el miércoles por la noche previo al Gran Premio de Las Vegas. Mi meta es quedarme en la Fórmula 1. Vine solo un par de carreras tratando de demostrar que vine aquí para quedarme. Así que ese es nuestro objetivo, indicó Franco Colapinto. Mientras que el asiento que quedaba disponible en Sauber Barra Diagonal Audi para 2025 ya ha sido ocupado por el brasileño Gabriel Bortoleto, la opción que queda es esperar los movimientos al interior de Racing Bulls. Por supuesto que Williams tiene dos pilotos por lo que no es una posibilidad, señaló el sudamericano. Si por supuesto no tengo un asiento en la F1, me gustaría seguir compitiendo, seguir corriendo. Y supongo que intentan ver todas las oportunidades posibles. Realmente quiero seguir compitiendo y estar activo. Quiero formar parte siempre del PADEC. Creo que eso es muy importante, pero si no hay oportunidad para 2025, espero estar en el 2026 o 2027. Espero estar mostrando que merezco estar aquí. Pero si no puedo estar corriendo, me encantaría estar conduciendo un coche, en lugar de solo mirar la tele durante 24 carreras. Pasamos a la siguiente noticia. Marco ensalza a Verstappen por encima de Red Bull en la F1 2024. El principal asesor de Red Bull en F1, Helmut Marco, asegura que si Max Verstappen gana el título este año finalmente es gracias a su excepcional talento. Tras una segunda mitad de temporada complicada para Red Bull, en la que ha visto como McLaren le ha superado, así como también Ferrari y Mercedes por momentos, Max Verstappen tiene en Las Vegas la oportunidad de ganar su cuarto campeonato del mundo de forma consecutiva a falta de todavía dos carreras para dar por finalizado el curso. En estos momentos, el piloto holandés aventaja en 62 puntos a Lando Norris, y una vez se haya disputado la cita de Las Vegas, solo quedarán 60 en juego, por lo que los cálculos son sencillos. Verstappen podría ser campeón del mundo este fin de semana si no pierde más de dos puntos respecto al británico, hablando sobre las posibilidades de Verstappen de ganar su cuarto título de pilotos. Helmut Marco, que es poco amigo de la carrera en Las Vegas, admite que estaría encantado de enfrentarse a sus lujos siempre y cuando sea para celebrar algo así. Por eso, aceptaría encantado el ajetreo extra que tiene Las Vegas. La verdad es que no pinta tan mal para nosotros. Nuestro coche fue rápido en seco en Brasil, y Max se lució en lluvia. Sin embargo, el veterano austriaco aprovechó para dar mérito a Verstappen en su lucha contra Norris, ya que Marco cree que el holandés se repuso a todos los problemas experimentados por el RB20 y pudo minimizar daños durante gran parte de la temporada para mantener su ventaja inicial con un coche claramente inferior al de sus rivales. Si ganamos el título también este año, Max será el principal responsable. Con su excepcional talento para la conducción, ha tapado los momentos en los que el coche no era realmente bueno, dijo. En cuanto a las celebraciones, Helmut Marco está 100% convencidos de que el equipo que rodea al piloto neerlandés ya está preparando todo para llevar a cabo una gran celebración cuando Verstappen se convierta en tetracampeón del mundo, muy probablemente este fin de semana en Las Vegas. El manager de Verstappen, tal y como yo lo conozco, seguro que tiene las camisetas de la celebración en su equipaje, respondió a la pregunta sobre si ya tenían algo preparado en su columna para OE24. Pasamos a la siguiente noticia. Checo Pérez, Red Bull sabe lo que puedo hacer, por algo me renovaron. Sergio Pérez dijo que Red Bull sabe perfectamente la razón de su renovación, aunque admite no ha tenido la temporada 2024 que hubiera deseado, mientras que Sergio Pérez ha afirmado en diversas ocasiones que su contrato con Red Bull para 2025 se encuentra firme. Los medios europeos han mantenido la historia de que podría ser reemplazado para la próxima temporada ante la caída de rendimiento que ha exhibido en la segunda parte de la campaña 2024. Al llegar al último triplete de carreras de la temporada que comienza este fin de semana con Las Vegas, Checo Pérez señaló que Red Bull Racing conoce su potencial y por ello decidieron mantenerlo para la próxima temporada, dando una vez más una respuesta ante los rumores de un posible final del contrato entre ambas partes. Al fin y al cabo, el equipo sabe exactamente lo que saca de mí. Tienen muchos datos e información, así de simple. Por algo me renovaron durante el año, expresó el miércoles en la noche en el circuito ubicado en la capital del juego. Sin embargo, el mismo mexicano reconoció que la situación no ha sido como él esperaba. Mientras que Sergio Pérez arrancó fuerte hasta el Gran Premio de China, la suerte cambió desde Miami perdiendo el subcampeonato y descendiendo hasta la octava posición de la tabla de pilotos. Creo que esta temporada ha sido bastante difícil en muchos sentidos. Empezamos la temporada muy fuertes, pero luego tuvimos un periodo bastante difícil a lo largo del año. Es parte de las carreras y espero que podamos cerrarlas con buen sabor de boca en estas tres últimas carreras. De cara a Las Vegas espera tener un resultado positivo no solo por el podio obtenido en el 2023, sino también porque el RB20 parece tener un comportamiento positivo en circuitos como el de Bakú y Las Vegas, además de que ahora aportará el mismo suelo que Max Verstappen. El año pasado éramos bastante fuertes, sobre todo en carrera, así que creo que estamos volviendo a estar delante. En Bakú, por ejemplo, estuvimos bastante fuertes. Ya veremos, indicó el mexicano recordando las carreras donde luchaba por el podio hasta el incidente que vivió con Carlos Sainz y que dejó fuera a los dos pilotos. Espero que estemos definitivamente en la lucha por la victoria y eso será realmente importante también para el campeonato de constructores. Pasamos a la siguiente noticia. Red Bull dará a Checo Pérez en Las Vegas el ansiado suelo que ha ayudado a Verstappen. Sergio Pérez confirmó que Red Bull por fin le dará el ansiado suelo que equiparon a Max Verstappen desde el circuito de las América y con el cual espera un mejor rendimiento. Sergio Pérez batalló durante el triplete en América con un RB20 con el cual no se sentía cómodo, especialmente por la falta de refacciones luego de los incidentes como el del Gran Premio de México, pero también por no contar con el nuevo suelo que le fue instalado a Max Verstappen desde el Gran Premio de los Estados Unidos. Durante la carrera en Austin, México y Brasil, Checo Pérez admitió que estaba en desventaja técnica contra su compañero holandés, pero sobre todo contra sus rivales por el campeonato de constructores, ya que los datos parecían demostrar existía un aporte importante con esta pieza para el rendimiento del RB20. Pero la falta de descanso entre cada carrera afectaba que contara con ello. Ahora, tras el parón entre Brasil y Las Vegas, Red Bull tiene listo el nuevo piso para Checo Pérez y el mexicano está entusiasmado sobre sus beneficios. Por lo que sé, voy a ir con la especificación que Max tuvo en las últimas carreras en lo referente al suelo, así que voy a ir con esa especificación para el fin de semana, indicó en la zona de medios del circuito de Las Vegas. El mexicano explicó que al ser un circuito de baja carga aerodinámica tomarán como base el alerón trasero de Monza, pero con ajustes dadas las bajas temperaturas que se esperan en pista. Justo el descenso del clima será un factor que afectará el frenado, un tema importante que ha padecido el mexicano desde el Gran Premio de México y que Red Bull parece haber solucionado en las últimas semanas. Creo que en todas las partes deberíamos estar en una posición mucho mejor que en Sao Paulo. Creo que en Sao Paulo parecíamos mucho más fuertes de lo que mostraron los resultados, así que me siento confiado. Y ahora, con un piso diferente, espero que podamos estar en la lucha este fin de semana. Lo más importante son las temperaturas, la temperatura de los neumáticos, y va a ser una carrera bastante complicada de equilibrar, especialmente en una sola vuelta. Y también en el granning. El año pasado, sufrimos mucho granning en los compuestos medio y blando, así que creo que será interesante ver a qué se reduce en este fin de semana. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube para no perderte la última hora sobre la Fórmula 1.